Estamos de regreso y en la línea está Adolfo Pons, Fito Pons de La Garza. Perdón Fito, pero tenemos aquí a los jóvenes estudiantes que están haciendo actividades muy interesantes en Guanajuato, sorprendiendo a todo el mundo. Fíjate que muy buenas tardes Arnoldo, a ti y a todos los internautas. Efectivamente, es algo que lo convierte interesante y trasciende y jala reflectores, porque como bien lo habíamos estado mencionando ya hace algunas intervenciones, no sé, dos o tres semanas, que el punto de inflexión del sexenio de Peña Nieto era el evento de Iguala, de Ayotzinapan. Este es el reflejo de lo que está sucediendo a nivel nacional en el Estado. Y por eso es que los convierte de una manera actores de primera línea y sobre todo porque tenemos mucho tiempo en el Estado de no ver este tipo de manifestaciones y de agrupación de jóvenes universitarios con demandas sociales. Que ellos mismos están sorprendidos de la respuesta que han tenido y que dicen que comparten una sola cosa, una gran rabia y una gran inconformidad con lo que ven en su Estado, en su país, con esta clase política que parece que no escucha nada de lo que pasa abajo de ellos. Fíjate que ese es parte, ¿no? Son de los grandes reclamos, los grandes movimientos sociales y sobre todo estudiantiles, bueno, lo tenemos desde el 68 y no quiero decir 68 México, sino quiero decir todo el movimiento del 68 a nivel internacional, que México es un reflejo de ellos posteriormente y posterior en los 70, no es otra cosa más que piden que sean escuchados, piden que alguien los atienda y de ahí se derivan, dependiendo de cómo se canalicen y cómo sean escuchados y atendidos por parte de los gobernantes, de ahí se derivan muchos diferentes tipos de manifestaciones. Y el caso que vimos ayer en la ciudad de Guanajuato, capital, donde hay una manifestación, ahora sí, de inmigrantes, jaciencias... Pero qué capilaridad está teniendo todo esto, ¿no? O sea, Guerrero, la Ciudad de México, Guadalajara, Guanajuato. Estamos asistiendo a fenómenos que no veíamos, Fito, ¿no? No venían, pero nosotros les dimos una pauta, no hubiera sucedido absolutamente nada, y hay desgraciadamente o desafortunadamente una muerte que está... Bueno, el periódico Reforma habla de asesinato, como muchos otros periódicos. Los jóvenes hablan también de que lo mataron, ¿no? La investigación, y bueno... Al joven estudiante de Lagos, sí. El joven estudiante de Lagos, y bueno, las autoridades del gobierno del estado todavía no aclaran bien esa situación. Entonces, estaba hablando de una muerte desafortunada, que no es la primera vez que en el Festival Internacional Cervantino existe un accidente donde alguien pierda la vida. En esa magnitud y en ese contexto, no hubiera pasado de ahí más de que quizá el rector de la universidad en una esporádica declaración, o del Campus Lagos en una esporádica declaración, pues por ahí se manifestaran en que se aclara el asunto, y no pasaría de ahí. Pero mira... Estamos inmersos... A ver, aquí hubo, sí, quiero matizar una gran torpeza que caracteriza a muchos de nuestros funcionarios públicos. O sea, el joven aparece muerto en el patio de una casa. Un periódico, un tabloide, publica, informado por la autoridad, informado por la policía municipal, que el joven probablemente estaba tratando de robar la casa y que se cayó. Y se robó en la azotea y cayó. La indignación, primero de la muerte y luego de la difamación y de la criminalización de un joven que era un estudiante normal, común y corriente, generó, duplicó la indignación. Bueno, y... O sea, ¿qué necesidad tenía la autoridad de hacer una hipótesis criminalizando al joven? Y publicarla en un periódico. Las viejas prácticas de los jefes de policía, ¿no? Mira, Arnoldo, súmale que estamos inmersos en un ambiente un poquito susceptible a reaccionar. Pero muy justificadamente susceptible. Por el caso allá de Iguala, bueno, pasó lo que sucedió. O sea, qué torpeza. Vuelvo a lo mismo. Dependiendo de cómo se escuchen las demandas y cómo los gobernantes atiendan y encaucan esas demandas, es cómo van a reaccionar los estudiantes en este caso, ¿no? Primero, los políticos están... ¿Se sintieron ofendidos? Los políticos están cuidando a sí mismos. Sí, pero lo están haciendo de una manera muy torpe. O sea, Bárbara Botellos sale a defender a la Corporación Policía de León, que ha sido sorprendida en una actitud flagrante de complicidad con bandas de ladrones. Cuando los robos han aumentado en toda la ciudad, digo, no es posible que sólo tres policías sean los implicados, cuando en todas partes ves que se ha incrementado la inseguridad. Vídeos de asaltos a las dos de la tarde en una de las avenidas más conflictivas de la ciudad, las torres y Boulevard Hidalgo, y cuando hay muchas o una serie de indicadores donde todo el mundo se está quejando de la inseguridad, salen y los defienden. Y luego ves a Carlos Amarripa, el procurador, que lo primero que hace antes de investigar qué pasó es defender a las fuerzas de seguridad pública del Estado de su compadre, Álvar Cabeza de Vaca. ¿Qué les pasa, no? Primero investiguen y luego digan qué está pasando. No nos digan qué está pasando antes de investigar. Pero ¿qué me preocupa? Carlos Amarripa va a ser el que va a encabezar las investigaciones, o debe de encabezar las investigaciones. O sea, ¿cómo es que él ya sale, condena al muchacho, ya termina su investigación antes de siquiera empezarla? O sea, ahorita, ¿qué va a decir? Señores, me equivoqué. Señores, fíjense que no era cierto, no se resbaló. Fíjense que al muchacho lo depositaron, ahí ya muerto. O sea, ¿cómo vamos a llegar a una conclusión cuando ya está en su cabeza, en peligro y su credibilidad, cuestionada por sus primeras declaraciones inafortunadas? Entonces, los jóvenes tienen razones para estar indignados y rabiosos frente a estas actitudes de los responsables de conducir las instituciones públicas que se ven muy irresponsables, ¿no? Así es, así es. Y todo está en la forma en cómo son atendidos. Y al ratito no nomás van a ser los jóvenes, al ratito vienen otro tipo de grupos, como sucedió en León con los curtidores, como sucedió en León con los pepenadores, como sucedió en León con otras manifestaciones que se han venido dando, y todo está en base a cómo reciben el mensaje de qué es lo que están buscando ellos, qué es lo que quieren realmente y sobre todo qué es lo que yo les voy a dar en respuesta, ¿no? Claro. Bueno, Fito, y se nos quedan muchos temas en el tintero. No sé si quieras tocar rápidamente la cuestión del fraude con Empresas Fantasma que está ocurriendo en el Ayuntamiento de León que denuncia hoy el periódico AM. Arnoldo, es una vergüenza, ¿sí? Es una vergüenza ese tipo de noticias, ¿no? Yo como periodista me siento ofendido, me siento indignado, ¿sí? De leer ese tipo de cosas y de ver con lo burdo y sobre todo de tratar de entender las justificaciones que se dan del porqué de los hechos. Porque lo único que demuestra es o que no eres capaz en el cargo, ¿sí? Por tratar de justificar de esa manera de tu actuar, ¿sí? O de plano que es algo de lo más burdo que existe para hacerte de recursos, ¿no? La verdad me indigna, ¿no? Bueno, Fito, habrá tiempo de analizarlo. Hay mucho tela por analizar, por cortar, hay muchas más preguntas todavía que saltan que las que las pocas justificantes que se dieron. Llama la atención que diga el tesorero Roberto Pesquera que él contrata a los proveedores de buena fe. ¿Pero qué necesidad tiene de contratar proveedores del Estado de México, de Nesa, de Naucalpa, ¿no? Pues que no haya en León gente que haga esas tareas. Digo, por favor, digo, ese tipo de cosas es lo que te digo. O sea, rayan ya en la pendejez. Bueno, palabra permitida. Palabra aceptada por la RAI y... Por la Real Academia. Por la Real Academia. Y muy gráfica, por cierto. Y muy gráfica. Bueno, Fito, ya te voy a dejar aquí porque quién sabe qué más cosas digas después de esto. No, yo creo que ya... Sí, creo que estás muy indignado, ¿eh? Y cosas que no se por indignación. Soy avergonzado. Muy bien. Ya que lo reflexiones más la semana que te platicamos las consecuencias de todo esto porque van a traer consecuencias, ¿no? Mucho gusto. No hay que olvidar que Pesquera se inscribió a la contienda interna del PRI. ¿Se inscribió? Se inscribió para ser medido en las encuestas. Exactamente. Dios mío. Pagó sus 20 mil pesos para participar en la encuesta de Santiago García. Va a salir muy, muy popular ahora con los ocho columnas que se llevó. Muy bien. Fito, gracias. Saludos. Nos vemos aquí en ocho días. Buenas tardes. Bueno, vamos a... Vamos a una pausa. Regresamos. Regresamos.